Y el reggaetonero Bad Bunny aseguró que sus padres le impedían escuchar música urbana cuando era niño. Esta y otras notas de entretenimiento con nuestra compañera Valeria Bader. Aunque actualmente es considerado como uno de los más grandes exponentes del género urbano, Bad Bunny recuerda que cuando era pequeño sus papás le tenían prohibido escuchar ese tipo de música. En una entrevista con Billboard, el cantante señaló que debido a que las letras de los temas que escuchaba eran muy fuertes, solamente podía escuchar a Tego Calderón, de quien se hizo fanático rápidamente y que admira hasta el día de hoy. Tego Calderón es el primer artista al que admiré cuando tenía como 5 o 6 años. Era el único que podía escuchar en mi infancia. No me dejaban oír reggaeton de niño porque mis papás decían que las canciones eran muy fuertes, así lo dijo el puertorriqueño. Y para finalizar, el intérprete de Titi me preguntó, aseguró, que si en un futuro sus hijos quisieran escuchar este género, él estaría al pendiente sin prohibírselos, pues dice que si tienen claros sus valores, la música no tiene por qué influir. Por otra parte, no hay duda de que la chica del 2023, al menos en los Estados Unidos, es Becky G. No solo fue galardonada con el premio de Impact Performing en los pasados Billboard Woman in Music Award 2023, sino que se acaba de alzar con 9 nominaciones en los premios Latin American Awards, a celebrarse el 20 de abril en Las Vegas, ocupando así el primer lugar de artistas femeninas con más nominaciones dejando atrás a Karol G y a Shakira. La edición número 8 de los Latin American Music Awards, que hace Univision, Unimas y Galavision, se llevará a cabo en el MGM Grand Arena de Las Vegas. Al darse a conocer las nominaciones, la cantante de origen mexicano Becky G quedó como la estrella con más en su haber para esta edición, con un total de 9 nominaciones. La próxima presentación en vivo de Becky G es en Coachella Festival 2023 en Indio, California. El año pasado cantó junto a sus amigos de Grupo Firme y también con su amiga inseparable Karol G. Fue la primera vez que interpretaban su éxito Mami juntas en un escenario. Ni en el Conde no deja de sorprender a sus fans y por eso ahora los complació publicando en Instagram un video en el que aparece en la playa posando muy sexy en un micro bikini de color rosa y luciendo al mismo tiempo su tonificado cuerpo. El mensaje que escribió junto a su post fue, tus hábitos son un resultado de cómo piensas. El bombón asesino hace ejercicio diariamente y en otro clip se mostró en el gimnasio usando ajustados leggings azules y realizando una rutina para desarrollar sus músculos de su espalda y sus brazos. Finalmente la propia Ninel se grabó frente al espejo mostrando los resultados de sus rutinas mientras usaba un conjunto deportivo con estampado de camuflaje siempre optimista. Ella escribió junto a su publicación el texto, Sé tú la primera en echarte porras, ámate. Gracias Valeria y por supuesto recordarles que esta y otras informaciones están ampliadas en nuestra página web ebtv.online. Con esto ponemos punto final a esta emisión matutina. Nos vemos a la 1 y 30 en una nueva actualización. ¡Gracias! 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 Regresa a los escenarios de Estados Unidos Ricardo Montaner y su vida ya te echo de menos. Ricardo Montaner interpretando todos sus éxitos. Ve a ricardomontaner.com y busca el día, lugar y ciudad de tu cita con Ricardo Montaner. Boletos a la venta en ricardomuntaner.com Una producción de Lauren Live